Muy buenas amigos de los videojuegos, bienvenidos al canal. Soy QuedSnaidTheFirst y este es otro capítulo de Batman Arkham City. Bueno, vamos a recercarnos la memoria en el último capítulo. Bueno, teníamos que rescatar a Mr. Freezer del pingüino en el museo. Bueno, esto no está carente de cierta ironía. Desactiva los disruptores de comunicaciones del pingüino. Vale, porque había interferencias y no podremos avanzar. Entonces tenemos que encontrar los disruptores, según Batman. Con este localizador de señal. Así estamos más lejos. Bien, parece que... Va a ser en esta dirección, más o menos. No, no, no. Entrenamiento de realidad aumentada activado. No debería activar eso, pero bueno, ya que estamos... Vamos a intentarlo. Pues voy a ponerte aquí mal. Entrenamiento de realidad aumentada fallido. Pues un fallito. Vamos a intentarlo. No, ahí no. Bien, nos hemos pasado... ¿A dónde tenemos que ir? Vamos a ver más o menos a dónde tenemos que ir. Por aquí. Por aquí. Sí, por aquí. Por aquí no. Hacia allá. Lanzaré el ancla más lejos para que se active el turbo. Uy, 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 esperad. El pingüino cree que Batman está en Arkham City. ¡Tú, uy, 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 uy Vale. Bien, por fin hemos encontrado este trasto. Desactivar Disruptor de Comunicaciones. La Torre Disruptora tiene tres terminales conectados. Tengo que destruir los tres para apagarla. Es una buena manera de desconectarlos. Un Disruptor menos. Debería buscar más. ¿Qué está pasando ahí fuera? Una de las señales del Disruptor ha desaparecido. Lo siento, señor Cabepot. No lo sé. Pues entérate. Y de paso asegúrate de que el otro Disruptor está a salvo. Te encontraré y te meteré lo que quede deseaparado. Demasiado gallina para enfrentarse a mí. ¿Por qué no los topamos un poco? ¿Tú estás tonto o qué? Piénsalo. Si abrimos esta caja y nos metemos un buen chute de esa maravilla del Titán, nadie podrá darnos más órdenes. Ni el Joker, ni tus caras. Nadie. ¡Es Batman! Bien. Entrada triunfal. Y ahora... Y tu madre te va a reconocer cuando hayamos acabado contigo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, 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 no. ¿Qué ha pasado? Esto de desarmar con la bagarra Todavía no he pillado el truco No sé quién dice eso pero Vale Destruimos al siguiente disruptor Batman ha hecho algo a los disruptores de arriba ¿Dónde estarán el resto de esos idiotas? Hemos conseguido meternos bajo tierra Montadlo donde quiera que estéis ¡Y hacedlo ya! Seguro que Batman ya va de camino hacia allí ¿Entendido? Sí señor, señor Cadebot La señal vuelve a bloquearse Parece que el disruptor del pingüino se ha activado en alguna parte debajo de Arkham City Situación Posición actual Estación de metro Uy Uy que me ha dispustado Nada más Uy Hemos entrado sin que nos hayan visto El pingüino parecía cabreado Batman le ha estado fastidiando sus planes Pero estos chismes funcionan bajo tierra He leído el manual y no decía nada de que funcionen bajo tierra Listo Eso es lo que es así Como menos ¿Qué? ¿Qué? Un trofeo Un trofeo Vale Bien, vamos a ir despacio, vale, porque... No, ahora mismo no veo muy claro por dónde hay que seguir Os lo digo yo, es él No puede ser Que sí, mira otra vez, parece grande, ¿no? Es gris Este póster debe tener unos 100 años ¿Cómo puede ser el mismo tipo? Y aunque lo sé, ¿cómo le ha pillado el pingüino? No lo sé, pero seguro de que sí, hasta tiene un nombre Solomon Grundy es el nombre más ridículo que he oído Esas son las cosas que se oyen en el museo, ya sabes Solomon Grundy el lunes nació Puede que tengas razón Jui, jui, jui Va a ser que esto no es tan fácil Vale, ¿cómo podemos hacer esto? Mmm... no Es el murciélago Qué mal, tío, qué mal Vale Ahí vamos Pero, muérete Y esto fuera, vale Bueno, a ver si podemos avanzar un poco más Se me está haciendo largo esto, ¿eh? Subir nivel Bueno, aquí vemos a... ¿Quién es este? Pues no sé quién es Bueno Mira, un trofeo allí No lo detecta Bueno Nada, nosotros seguimos a lo nuestro Ahí estamos Vamos a subir nivel Porque nos están insistiendo ahí En subir nivel Vale, ataque onda Coraza de combate Bueno, yo Creo que Necesitamos Un ataque onda Esto Porque me están acribillando Continuamente a balazos He hecho cambiar de plan ¿Qué más da? Matamos a Batman Llevamos esto hasta el Joker Entendemos y volvemos a Kave Pot como unos seres ¿Eh? ¿Así sin más? ¿Matar a Batman? Sí No me da miedo No es nada Es solo un idiota con un disfraz No es nada Si ese disruptor Deja de funcionar Batman podrá entrar tan campante En mi precioso museo Y si permitís que pase eso Te encargaré de que todos veáis Lo que tengo debajo De esa lobby Es imposible que nadie pueda con nosotros Arkham City es nuestra Ni se os ocurra dejar que coja mi disruptor Bien ¿Quién está gritando? Uno menos ¿Qué? Yo cubro este lado ¿Eh? Ha usado el humo para escapar Ese cabrón tiene de todo ¡He vuelto! He vuelto Ahí estamos ¿Qué? ¡Hombre herido! ¡Hombre herido! ¿Cuántos quedan? Parece que quedan dos Pero están armados Son peligrosos ¿Tenéis miedo? Bien El miedo Sienta bien El miedo Te hace ganar Y si no ganáis Haré que paséis más miedo Del que jamás Podríais imaginar ¡Déjame en paz Batman! ¡Déjame en paz Batman! ¡Por favor! Ya está listo Este se nos ha quedado aquí enganchado ¡Me estáis tomando el pelo! ¡Encontradle! Listo Bien Bueno He vuelto Bien Vamos a Desactivar esto Creo que es el último Ese era el último disruptor Ahora debería poder meterme en ese museo Fallo de comunicaciones Bien ¿Y esto, tío? Un trofeo Bueno Está bien Por aquí creo que no vamos a poder pasar Está muy guay este sitio Pero tenemos que irnos Bien Bueno Vamos Estamos aquí ahora mismo En la área restringida ¿Qué diablos está pasando ahí abajo? ¡Hola! ¿Es que nadie va a contestarme? Os doy una misión muy sencilla A pegar un par de malditas máquinas ¿Y qué? Ni siquiera eso Sabéis hacerlo bien Espero que Batman Os haya partido Hasta el último hueso Espero que estéis tirados Intentando respirar Desesperadamente Con las costillas fracturadas Y los pulmones perforados Y si no Más os vale reunir Las pocas fuerzas Que os queden Y huir Porque cuando haya acabado Con el murciélago Iré a por vosotros Menudo jefe Cuidado Cuidado Bueno Vamos a ver Por aquí Sí Sigue la flecha Sigue la No Sigue la flecha ¿Qué tenemos por aquí? Ya que estamos aquí Vamos a Abrir esta puerta Recogemos otro trofeo Ahí arriba Están Los seres Que no nos dejaban Entrar No No es por aquí Por donde queremos ir ¿Te has dicho que Batman No podría burlar Los disruptores? Pues sí No sé cómo lo ha hecho El pingüino dijo Que era imposible Genial Así que Batman Viene de camino Y supongo que estará Cabreado con el jefe ¡Es Batman! Misión paralela Bando Tiger Aquí Tiger Aire 7 Nos acercamos a la posición Designada El callejón está vacío Los escáneres térmicos No indican actividad Espere Hay un cuerpo Parece que está desnudo Rastros de calor Lleva poco tiempo muerto Dios Parece que alguien Le ha cortado la cara Es muy inusual Continúe con su patrulla Capitán Ninguno de los presos Encaja con su perfil Supongo que será Una mera disputa Territorial Un mensaje Tal vez Afirmativo Bueno Vamos a dejarlo Porque nos vamos a centrar En el canal Solo en las misiones Principales Si no Esto Se va a hacer Más aburrido De lo normal ¿A dónde vamos? Vale Ah, ya estamos En el museo Perfecto Ya estamos En el museo Que perdido estaba Lucía la huesta aquí Pues sí Está aquí Esto no durará mucho Si debes Vas a morir aquí Listo No es muy fácil Esquivar Los patantes De los muchillos Y listo Nuevo mensaje De voz del Joker Disponible Y donde puedo ver Los mensajes De voz Del Joker Pues no sé Bueno Vamos a entrar aquí Bienvenidos Bienvenidos al Instituto De Historia Natural Seirus Pygmy Todos los visitantes Deberán ser registrados Como parte De nuestro firme compromiso Para mantenerles a salvo Y proteger La inigualable colección Que tenemos expuesta Aconsejamos A todos los visitantes Que pasen Por nuestra última atracción Peligros de las profundidades En la cámara De observación acuática Pues ya estamos aquí Todos los visitantes Con un ticket válido O con una tarjeta De socio Podrán disfrutar De un descuento En el famoso Salón Teber A ver si nos deja Hacer algo Hablar algo Y no nos Termina Causando Bienvenidos Al Instituto De Historia Natural Seirus Pygmy Una hemorragia cerebral O algo así Vamos Los visitantes Deberán ser registrados Como parte De nuestro firme compromiso Para mantenerles a salvo Y proteger la inigualable Colección que tenemos expuesta Aconsejamos A todos los visitantes Que pasen Por nuestra última atracción Peligros de las profundidades En la cámara De observación acuática Todos los visitantes Con un ticket válido O con una tarjeta De socio Podrán disfrutar De un descuento En el famoso Salón De 65 millones De años De otra vez Que bien Que divertido Vamos a ver Que tenemos ahí abajo Unos malos malotes Y vamos a terminar con ellos Y yo creo que vamos a ir Dejando el capítulo por aquí Porque ya Esto empieza a alargarse demasiado Es un juego Relativamente corto Pero No por eso Vamos a tener que Terminarlo antes Y ahí estamos Y más chaval Menudo palizón Toma Eh, eh Cuchillos no, tío Ahí estamos Vale Guau Guadadón De batman Bien Bueno Enfrentarnos a estos Ha sido muy fácil Vamos a echar un vistacillo A ver que hay por aquí Mira Otro tío Este aún no se ha enterado Que estoy aquí No, no es de los malos Estáis a salvo Por ahora Gracias a Dios Será mejor que no le des las gracias Hasta que hayas contestado a mi pregunta ¿Quién eres? Lo siento, tío Soy Polly Nos ha enviado Gordon Soy de la comisaría 13 Parte de la unidad de asalto Estoy ahí desde el principio Si os envía Gordon ¿Os sabéis la clave? Sí, sí Me dijo ¡Ah, Dios! ¿Cómo era? La clave ¡Ahora! Es Sarah Me dijo que te dijera que la clave es Sarah Estás a salvo, agente Soy Jones, Batman Elvis Jones Gordon siempre dijo que pensaba enviar aquí a tu equipo Quería saber qué está pasando aquí Y supongo que lo hemos averiguado Éramos 10 hombres Con suerte seguiremos siendo 10 Le dije a Gordon que era demasiado peligroso enviaros Quédate aquí Si el resto de tu equipo está vivo Los encontraré Vale Bueno, no era de los malos No hay que machacar a todo el mundo Rescata a Mr. Freezer del pingüino en el museo Vale Rescata a los agentes infiltrados del CPGC restantes en el museo Vale Bueno, aparte de... Oh, Dios mío, son muchos Y tenemos todos sus nombres Vale De acuerdo Pues nada Aparte de rescatar a Mr. Freezer Tenemos que rescatar a Jim Gordon Vamos a ver Vamos a ver Jim Gordon Vale, ahí la tenemos James William Gordon Vale Bueno, hay un montón de biografías que todavía no he visto Usar Pues ser el botón Y verás bailar a la marioneta Está bien ¿Y esto? Qué macabro, tío No mandes a tus chicos aquí, Harley La próxima vez los cortaré en dos Aunque ahora que lo pienso Eso te gustaría Por aquí no podemos pasar Anda lo que estoy viendo allí Mira Fijaos bien en los ojos de este mutuo Un asesino muy perturbado Un hombre responsable En el asesinar Y consiguiente ventilación De más de cien hombres Mujeres Y niños Estáis ante FAST FAST, efectivamente Ya decía yo que me sonaban esas marcas Contando a sus víctimas, claro Bien No sé que sea un gran experto en el universo de Batman Pero Lo cierto es que siempre me ha interesado Desde pequeño, ¿no? Porque crecí viendo las películas de Tim Burton Y Lo cierto es que eran películas para aquel momento Con una calidad muy aceptable Y a mí me marcaron también mucho Esta es la joya de mi colección Muy pronto ¡Va! Bienvenidos al Instituto de Historia Natural Cyrus Pygmy Oh no, ahí está otra vez esa voz Todos los visitantes deberán ser Vámonos Bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí Y... Ahí va ¿Por qué hace tanto viento aquí? Bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí Eh... Ya sabéis Dadle a like si os ha gustado el vídeo Suscribiros al canal Para seguir al tanto de los vídeos que voy colgando Compartid si os ha gustado También Eh... Y comentad, por favor Bueno En... Nada En el próximo capítulo Andaremos un poco más en el museo Como ya podéis adivinar Y... Y nada Aquí nos vemos Nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao